Voy a tener que lidiar con esto porque voy a estar aquí por 25 años. No es un secreto que Robbie Williams ha luchado contra los excesos a lo largo de su carrera, pero hoy está en otra etapa en la que mira al futuro y adelantó que habrá un nuevo disco inédito y tiene confirmada una gira de estadios para finales de año. La persona en el principio de su carrera estaba viviendo una vida muy alta en octane, no quería que la partida de la partida, no quería que la partida de la partida. Lecceso una vez y me dijo que quería vivir como esto para siempre. Y luego me hacía la misma manera con el cocaín, pero ellos solo duran un par de horas antes de que el problema se desvanece, ese es el problema con las drogas. Yo era joven, naif y delusional, pero resulta que mi delusión se manifestó en las formas más positivas. Esto se refleja en la canción Lost, una de las cuatro inéditas de este álbum de 29 temas que es una celebración a su larga carrera. Yo soy maravilloso, yo soy mágico, yo soy mío. Espero que haya otro disco llamado AL. Si aún no me pongo, creo que podría hacerlo hasta ahí. Y sí, habrá otro disco llamado AL. Así que Robbie Williams no tiene planeado decir adiós a la música, sino lanzar materiales que lo hagan sentir completo como artista, pues sin duda es uno de los grandes solistas del planeta, con uno, David.